Dices que ya no me quiere, que tiene nuevos amores Cuando te sientas perdida, niquita nomás no llores Dices que no quiere verme, para qué lo andas contando No te vayas a quedar, como campana sonando En medio de un hormiguero, te voy a dejar sentada A ver qué carita con él, cuando esté bien picoteada No hiciste llorar, no hiciste sufrir Piquete de hormiga, tendrás que sentir No hiciste llorar, no hiciste sufrir Piquete de hormiga, tendrás que sentir Qué desgraciada es mi suerte, y qué poca es mi fortuna Cada vez que vengo a verte, hay un pato en la laguna Debajo de un arbolito, hizo su nido un conejo Quisiste jugar conmigo, y te puse a andar parejo En medio de un hormiguero, te voy a dejar sentada A ver qué carita pones, cuando esté bien picoteada No hiciste llorar, no hiciste sufrir Piquete de hormiga, tendrás que sentir No hiciste llorar, no hiciste sufrir Piquete de hormiga, tendrás que sentir